Homenaje al Señor y dueño de todo, homenaje a mi Dios que lo crea todo y al que se le debe todo Por eso le dedico este poema Este poema que realmente lo he llevado siempre en mi corazón hasta que lo escribí Lo escribí como testimonio, como sentimiento Y como sentimiento para que así lo vean y lo puedan leer todos Les habla Carlos Alberto Agostas Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, de Instituto Cervantes y de la Real Academia San Fernando, de Bellas Artes de Madrid, Museo Gracias por ver el video Gracias por ver el video